Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les damos la más cordial bienvenida a participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad agradecerle al Dios de la vida al Dios de Israel al que todo lo puede al que todo lo transforma por respirar por vivir por tener la oportunidad de poder hacer lo que hemos pensado y también de hacer sobre todo la voluntad del Padre si realmente por tener la oportunidad de hacer la voluntad del Padre es lo que nos premia a cada uno de todos nosotros le pedimos al Dios de Israel le damos antes de pedirle le agradecemos por por vivir le agradecemos por estar aquí presentes le agradecemos por poder conocerle también aunque el Señor dice en su palabra no son ustedes los que me han escogido a mí he sido yo el que los he escogido a ustedes para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca bendito sea Dios de verdad por ello aparte de agradecerles a agradecer al Dios de la vida pues agradecemos de verdad a ustedes que están ahí en la sintonía de Radio Natividad y que nos sintonizan a través de el 02 04 24 7 04 14 30 también agradecerles a ustedes los mensajes de texto sus intenciones y sus comentarios también a través desde nuestros portales en realidad en la condición de agradecimiento al Padre Celestial pues también le vamos a solicitar y le vamos a colocar en sus sagradas manos y en sus sagrados pies nuestros anhelos y nuestras preocupaciones sí eso que nos mueve y nos y nos motiva a buscar la gracia del Padre Celestial por eso oramos aquí en Radio Natividad en este Santa Rosario en vivo a se encuentra Abraham Pereira en los controles que gustosamente va a recibir sus llamadas a través del 02 7 6 3 4 3 16 6 2 Abraham Pereira se encuentra disponible a través del 02 7 6 3 4 3 16 6 2 para recibir sus llamadas y poder participar en el Santa Rosario quien tiene la oportunidad de hoy comunicarse con ustedes participar con ustedes a través del micrófono Andreina Camargo productor nacional independiente 26 mil 0 76 y con el número de certificado de locución 48 mil 261 de la Universidad Central de Venezuela bendito sea Dios por ello y bendito sea Dios para poderlo compartir con todos ustedes intenciones, agradecimientos, agradecimientos, peticiones, todo está disponible y presto para que tú y yo podamos realizar en este Santa Rosario Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Ponce Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén Tenemos llamada a través del 0276 Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad Muy buenas tardes, muchísimas gracias Le habla Dulce Valderrama desde la hermosa ciudad de la ciudad de Rubio Ah, desde Rubio Qué linda, qué linda Gracias, amén, bendiciones para todos ustedes allá También vamos a colocar en este primer misterio, ¿sabes? Bueno, por todas las necesidades de cada uno de todos nosotros Esas necesidades físicas Esas necesidades espirituales, emocional Esas necesidades psicológicas a veces Esas necesidades de Ese momento a veces en el que uno se siente así como frío en la fe Vamos a pedir en este Santo Rosario esas intenciones Amén Amén Bueno, el primer misterio glorioso corresponde a la resurrección del Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María Sí, Santa Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Señor, danos la paz y aumenta nuestra fe Amén Amén Muchísimas gracias de verdad por participar en el primer misterio glorioso Que corresponde a la resurrección del Señor Jesús En este segundo misterio glorioso Vamos a colocar de manera muy especial y particular A todos los cumpleañeros Bendito sea Dios por el don de la vida Por el don de estar aquí en la tierra Y compartir con todos y cada uno de nuestros hermanos Tenemos llamada también a través del 02763431662 Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida a Radio Natividad Gracias, yo me les pague Amén ¿Con quién tenemos la oportunidad? Miriam Blanco de Michelina Desde Michelina Guau, qué belleza, de verdad Gracias Yo me le pague Amén Bienvenida a Radio Natividad Amén Bueno, en este segundo misterio glorioso Comentaba que vamos a colocarlo por todos los cumpleañeros En especial hoy, justo hoy, está cumpliendo años Una de las hermanas, Yonaides Romero También está cumpliendo años la niña Alicia Victoria Salas Contreras De cuatro años de edad ¿Usted conoce a alguien que está cumpliendo años hoy? Bueno, hoy no, pero ya casi, casi mi sobrina cumple años Si Dios quiere, en este mes Sí, vamos a colocarla A Nisabel Suárez Y así como ellos tres A todos y cada uno de nosotros Que el Señor nos conceda la gracia de poder, pues, seguirle Le conceda muchos años más de vida Le conceda la salud espiritual A cada uno de estos tres cumpleañeros Le conceda la luz que, pues, que sobrepasa todo entendimiento Amén Que así sea siempre Yo les pago Amén Bueno, segundo misterio glorioso Corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima En pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona todos nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu infinita misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Dios me les pague Amén Muchísimas gracias De verdad que sí Revisando Si hemos tenido O si hemos llegado Con algún mensaje de texto O algún mensaje Vía WhatsApp A través del 04247041430 Aún todavía No han participado el primero Pero esto Nos da la señal De que usted está en la sintonía Y escuchando atentamente El rezo del Santo Rosario A través de el 0276 Ya tenemos una llamada Para participar en el tercer misterio glorioso Que corresponde a la venida del Espíritu Santo Sobre el Colegio Apostólico Muy buenas tardes Bienvenida a Radio Natividad Gracias mamón Igualmente estamos bendecidos por el Señor Le estoy llamando de Colón De Colón Guau Excelente Bendito sea Dios De verdad que sí Que bueno Desde Rubio Michelina Colón Bendito sea Dios Por todas partes Tenemos que aprovechar la oportunidad De Radio Natividad Que lo estamos escuchando Mucha parte que vamos adelantados también Sí Pero bendito sea Dios Y que también a través Se encuentre en www.radionatividad.tv.com Y también desde el canal De la plataforma de YouTube Gracias a Dios Gracias a Dios Tengo que agradecer a Dios Por todas estas bendiciones Y también en las plataformas interactivas Como el Instagram El Facebook Bendito sea Dios Por todo ello Amén Bueno Su nombre Por favor Flor Casanova Mi amor Flor Casanova Amén Gracias Bueno En el tercer misterio glorioso Que corresponde A la venida del Espíritu Santo Sobre el Colegio Apostólico En este tercer misterio Desde lo más profundo De su corazón Nos unimos Con su intención Y la de todos los oyentes Amén Amén Cuando desee Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea su nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres de gracia Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Dios Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesidades Que tengan misericordia Amén Amén San José, ruega por nosotros Amén Santísima Vida de la Consolación Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias De verdad que sí, encantada Porque todos ustedes están participando A través de el 02763431662 Un mensaje dice Bueno, bienvenido También lo recibimos El Dios que hizo el cielo y la tierra Se ocupa de mí Para nada es imposible el amor El amor del El amor del Unipotente Feliz y bendecida Bendito sea Dios Sí, el Dios que hizo el cielo y la tierra Se ocupa de mí Un saludo a la señora Minta Que está en la sintonía seguramente De Radio Natividad Recibimos este mensaje Con todo el cariño del mundo El Dios que hizo el cielo y la tierra Se ocupa de mí Y con este mensaje Nos vamos a participar En este cuarto misterio glorioso Confiando en este Que el Dios que hizo el cielo y la tierra Se ocupa de mí Se ocupa de ti Se ocupa de cada cosa En que nosotros Pues requerimos El Señor ya lo conoce Ya lo sabe Solo que desea Que nosotros se lo digamos Él se ocupa De tus necesidades De mis necesidades De nuestras necesidades Cuarto misterio glorioso Corresponde a la asunción De la Santísima Virgen María Al cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Dulce Madre Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Libranos Del fuego Del infierno Y en el cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Amén Muchísimas gracias ¿Con quién tenemos La oportunidad? Con Victoria Aguilar Gracias Señora Victoria Por comunicarse ¿Sí? Que Dios les pague Oye Por esa perseverancia Por estar siempre Allí Que nos hace Tanto bien Muchísima gente Radio Natividad Amén Bendito sea Dios Que no desvía Nuestras súplicas Y que no aparta De nosotros Su amor Esto es el Salmo 66 Verso 20 Bendito sea Dios Por lo que usted Está diciendo Y por la perseverancia De cada uno De todos nosotros Los operadores Los benefactores Los servidores Los productores Todos Todos Bendito sea Dios Porque bueno Se sigue desplegando La misericordia Del Señor A través de Radio Natividad Por medio De la evangelización De transmitir El mensaje De la palabra Del Señor Amén El quinto misterio Glorioso Corresponde A la coronación De la Santísima Virgen María Como reina Del cielo Y de la tierra En este quinto misterio Pues de una manera Muy especial Ciertamente Colocar a todos Los oyentes De Radio Natividad De una forma Muy 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 especial La señora Sonia Sofía Quintero Sofía Quintero De Palmira Ella fiel oyente Junto con su hijo Dixon De la emisora Radio Natividad De esta estación Radeal A través de La 101.7 FM Bienvenido O bienvenida A través de Radio Natividad Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién De la zona metropolitana? 101 101.7 FM Amén Bueno Quiero ofrecer Este misterio El quinto misterio ¿Verdad? Sí El quinto Bueno Por todas las necesidades Que tenemos En el mundo ¿No? Sí señora Por todas y cada una De estas necesidades Tanto espirituales Físicas Emocionales Materiales Todo Hay esas necesidades Que a veces Como que nos arropan Y nos hacen sentir Como pequeñitos Poquiticos Como que no tenemos Fuerza para seguir adelante Como que Como que a veces Se hace pesado ¿Verdad? Por esas necesidades Ciertamente Las vamos a colocar En este quinto misterio Glorioso Para reconocer Que el Señor Es el Rey de Reyes El Señor de Señores El que abre las puertas El que está delante De mí El que está delante De ti El que Wow Con su poder Abre el mar En dos Para que yo transite En 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 El medio del mar Así Como Hizo La liberación Del pueblo De Israel Bendito sea Dios Por ello Y con esa confianza Plena Y permitirle Al Padre Celestial Pues que se derrame Su bendición Sobre nosotros Sobre mí Sobre ti Sobre todos Realizamos este Quinto misterio Glorioso La coronación De la Santísima Virgen María Como Reina del Cielo Y de la Tierra Padre Nuestro Cuando dice Padre Nuestro Que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Hágase tu voluntad En la Tierra Como en el Cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos A la Reina Celestial San José Ruega por nosotros San Benito Abad También Ruega por nosotros Santísima Virgen María Ruega por nosotros Amén Virgen Purísima Y Castísima Antes de tu Santísimo Parto Hacernos Mansos Humildes Y Castos De pensamientos Palabras Y Obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y Castísima En tu Santísimo Parto Hacernos Mansos Humildes Y Castos De pensamientos De palabras Y de obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por haber participado En el quinto misterio Y en las aculatorias Qué lindo regalo Cantarle a la Santísima Virgen María Muchísimas gracias De verdad Amén Bueno Las letanías A la Santísima Virgen María Pues lo vamos a colocar También por todos Los oyentes De Radio Natividad Por todas Las amas De casa Por todas Aquellas Damas Que apoyan El servicio De la dama De casa Como por ejemplo A la señora Elena De la familia Ramírez Pues Acompaña también A los hijos De la señora Los hijos Daniel y Daniela Y también Pues vamos a colocar A la señora Aminta De verdad Que pues Bendito sea Dios Por todos Y cada uno de todos Ustedes oyentes Por todos Siéntase en casa Usted Querido oyente De Radio Natividad Por usted Hacemos también Estas letanías Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros, reina de todos los santos. Ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros, reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros, reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros, reina de la familia. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogámonos con sedas, Señor Dios nuestro, gozarte continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Amén. Amén. Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Amén. 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 Gracias por ver el video